y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo ese apoyo tío y esa y esa morgue estirando los vídeos gente en todo lo alto recién me enteré de tu perrito nada carlinio nada gracias tío creo creo que se ha subido el vídeo creo que se ha subido el vídeo del perrito no pues claro ya tengo un día de instalación a los vídeos a mira así pero chavales darle todo todo lo que esté aquí vale mirar mirar la miniatura que puse pero te vale mira lo voy a lo voy a fijar vale ahí está dale y apoyo al vídeo tío que creo que es más por más por mí por nuestro goofy no y mira la miniatura qué fotito ese fotito fue de hace un par de días tartar o tartaruga que tal después hay una fotito a mi perro tío y que se queda ahí para siempre no sabe por lo menos para el recuerdo no para todo o para todos nosotros no qué pena tío tan bueno y tan tan inocente gracias a carlos tío hola guapú cómo estás bien tío ahí estamos vuelo tú qué tal tío quería contestar en los y nada nada a seguir intentándolo ya saldrá todo ya saldrá todo amigos sí sí ahora está en tu lo harto tío ahora sí que está descansando en paz tío ahora está relajadito esté donde esté y ya está estoy en tu lo harto grande la retrovisión una bomba aquí no estaría en nada mal vale me gusta este ítem chavales nada queridas no te preocupes tío eso fue ayer fue ayer por la mañana sabe y y la vida y ya está sabe la vida que de un día de un día para otro sí que la verdad que sabíamos que ya el perro estaba así así ya sabe pero claro ya le dije yo a mi madre que teníamos que llevarlo a revisión y mira nos han recomendado de que decía que el corazón estaba al límite de que le sucediera algo no en plan rollo un susto de eso no y decíamos que nos ha recomendado que demos el paso y nada yo lo mejor lo hice lo mejor para él y ya está para que no sufriera o prevenir lo que iba a pasar no tengo un perro que desde que nací ya nos conocíamos se llama zeus al día de hoy tiene más llama de 12 años y presentó que es lo que hay carlos los míos han tenido 30 a ver la media de un perro es por lo menos 15 años no es lo que yo me enteré entre 12 15 años no y nada y a nosotros pues a los a los a los a los 13 años no se nos fue tío y en lo que hay se vale en lo que hay y ya está más no se puede hacer y asumirlo asumirlo tío depender de la raza del perro a claro depende de la raza ahora que los míos han vivido como han tenido que vivir como reyes vale porque así es como tienen que vivir tío como reyes entendéis y y eso a más o modificación menos promedio de edad amigo claro el miedo tiene una mezcla y de raza sabe no es una raza puro no y además porque nosotros lo recogimos de la perrera no curioso eso no lo sabía el puro el puro que perro es tío porque la verdad que yo de raza de perro no tengo ni la más remota idea tío hay una moneda por favor una nada no no ahora no yo ahora no tengo pensado yo digo que ahora no quiero no quiero tener otro otro perro a ver yo tengo a mi gato también no yo ahora yo ahora digo que no pero yo que sé si por ejemplo el día de mañana veo veo un perro ahí en la perrera que me entra por los ojos vale es el que ronca es el que tiene la piel está arrugada tío que hace chiquito que tiene una una colita de cerdo es ese no que sale en mini en mini blaz 2 dame dos monedas hijo puta y me quita el corazón que sinvergüenza tío debería haber comprado el corazón joe exacto ese perro no tiene mucha esperanza de vida amigo no lo sabía eh no lo sabía tío mira estoy en 48 horas de energía ese vale bueno pero bueno por lo menos son tears up me voy a llevar el cupón vámonos eso fue la sala anterior en el piso anterior vale el warre con cuando está actualmente en 36 36 pregi vale por ejemplo los pastores alemanes y raza cercana a él tiene un defecto que con la edad su cadera se vuelve débil y termina generando incluso factura que pena tío seco game gracias por el follow bienvenido y que estén todo lo alto tío vale vamos si lo tiene el infa infamus prefiero que lo tenga él antes que sea de otra comunidad no así por lo menos la comunidad hispano hispanohablante tiene ese ese warre con la infa es una bestia jugando y yo vamos que se viene oh en el record de wins claro yo estoy creo que estoy en el cuarto del mundo voy viendo el vídeo de youtube de tu perrito guate y lo siento nada seco muchísima gracia hombre yo como os dije no yo lo transmito aquí como lo transmito a vosotros de youtube no tío para que también lo sepáis tío que vosotros formáis parte de esto no soy una gran parte de familia también aquí no entonces pues como os digo no que es mejor no solamente es comentar buenos momentos no sino también compartir estos estos no tan buenos momentos no entonces y además a mí me viene bien por el tema de puedes ahogarme y esas cosas no puedes ahogarme y ya está no pero bueno la vida chaval es lo que hay tío es lo que hay y hay que sumir estas cosas tío vale a ver cupón si lo podemos usar bien pues sí lo podemos usar bien grande carlos gracia hombre de verdad gracia tío basta mira así hemos claro es duro es duro tío y ya está hay que asumir hay que asumir estas cosas por desgracia que se van antes que nosotros y tenemos que tener ese dolor no de que se va y ya está es lo que hay tío más suerte bueno no me hace falta ahora a ver con la tiene efecto de las de las cuchillas no el cuchillo cuchillo cuchilla eh es o no cuchillo cuchilla y nada tío lo que pasa es que ayer a ver no lo no lo exprese tanto porque ya me desahogué ¿no? por la por la por la mañana y en el y en el y en el boxeo me vine un poco abajo en el directo de ayer también y ya está lo que pasa es que eso ya es ya es eso ¿no? ni con hack ni con hack tiene eso hostia la caos vámonos vámonos a hack chavales y eso se vale todo lo que tengáis mascotas de verdad darle el máximo tiempo posible jugar jugar con ellos si estáis en la cama cogerlo y que estéis encima encima vuestra tío que eso le encanta yo a los míos le hacía siempre eso siempre que yo más o menos cuando termino a veces los stream me voy a tumbar un ratillo una media hora ¿no? para luego seguir ¿no? y mi perro viene él solo y igual que mi que mi perrita ¿no? venían venían los dos para cogerle en brazos y estar conmigo en la cama tío eso es bonito ¿sabes? ¿vale? ¿sabes? también lo malo de que yo estuve mucho tiempo fuera trabajando ¿no? buscándome lo que es la vida y le he dado aquí cinco años de de pura alegría de alegría ¿no? no ya no sufre que va ya ahora está en trobarto descansando y ya está tío va que claro he visto he visto en la miniatura tío y mira tan inocente chaval la vida tío la vida es lo que hay ¿eh? ¿eh? si estaba aquí bueno se me ha ido para el lado la la trampilla que falso soy yo no no a ver yo 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 estoy yo estoy bien ya ¿no? pero eso chavales que yo aquí os comparto todo ¿no? estos momentos también también importantes para todos nosotros que veáis lo que se le quiere a una mascota tío y nunca tío os lo juro nunca le puse la mano encima tío nunca y ni se ni se me ocurre tío si que le regañaba cuando hay que cuando hay que regañarle ¿sabes? y ya está pero lo que la mano encima nunca tío nunca se me ocurre eso tío ¿sabes? jamás y lo bien que he enseñado que estaba ¿vale? venga estamos aquí correcto hacemos sin hacemos sin y y joli hacemos sin hacemos sin ¿por qué salen cartas en DB Píldora ahí chavales ¿por qué? ¿por qué polestartes correcto 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 pfc venga osito acabo de volver un viaje en Nueva York ojo que tal el viaje yo nunca yo nunca he ido a Nueva York tío y la verdad no me llama no me llama la atención tío no me llama la atención de ir ¿sabes? ¿sabes por qué? porque de tanto verlo en las películas tío no me da no me da por ir ya ¿sabes? claro tú hablas las zonas de los rascacielos ¿no? Manhattan y todo eso yo digo en general tío fíjate a lo mejor me gusta rollo Texas ¿vale? Texas me podría gustar ¿sabes? me gusta esa zona ¿no? por ejemplo Los Ángeles tampoco me llama la atención tío lo único que me podía llamar la atención es ir a Orlando a la zona de ¿cómo se llama coño? el parque de atracciones de Orlando es de Disney era ¿no? me encantaría ir ahí eso sí Chicago no sé que no sé California pero no sé siempre que yo he ido de viaje nunca se me vino a la cabeza Nueva York ¿sabes? nunca voy a buscar la calavera marcada ¿vale? joder bueno tampoco me hace falta ya el ya está es que no me hace ni falta ya el el de esto ¿no? Disney es el el de la de Chicago ¿no? Universal Studios ese el parque de Universal Studios ese es el de Orlando ¿no? de repente se me se me vino a la cabeza tío creo que es ese y que tiene muchas zonas de guapísima tío e igual me encantaría volver a Japón ¿sabes? me encantaría volver a Japón tío porque ya ya estuve estuve un mes y fui solo fui solo a la aventura chavales guapísimo y encima me costó barato el vuelo tío así increíble tú vámonos anda tío joder pues nada con join al menos ¿sabes? con join al menos chavales no hace falta los huevos no no hace falta los huevos a Japón para hacer stream y RL cogiendo peluches o cualquier cosita de la máquina de ganchos y RL claro correcto a mí me encantaría a vivir ahí ese es de Orlando no es de Disney World eso Disney Disney World no es que es que no me acuerdo pero sé que había un parque de atracciones guapísima en Orlando y me encantaría ahí me encantaría ahí yo eso a mí me encantaría vivir una temporada de Japón para ver cómo es la vida allí porque no es la vida tal cual como como que nosotros vamos de vacaciones allí ¿no? yo me estuve informando y hay que tener un jaleo tío para que te dejen trabajar allí y que te acepten los visados ¿no? hay que tener un jaleo picha Disney y Universal los dos ah los dos están ¿no Dave? vale 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 mira mira ¿sabéis qué? me quiero ir ya no quiero ni las Holly tú espérate que me han quitado espérate que me he dejado al final me he dejado al final la caos atrás picha es que este Wattie vamos este Wattie es la es la hostia tú yo eh esto es espirran anda anda yo todo todo lo que ha salido ahí ala por final eso es lo de bien pero para nada uy uy mira aparte lo justo tú que así es como morí la última vez ¿sabes? con la working holiday también ¿correcto? pero no hombre yo me quiero quedarme años allí ojalá picha a mí me encantaría quedarme años y tener allí una experiencia guapa ¿sabes? no en plan trabajar unos meses y la holy car ahí se queda ahí se queda que descanse la holy car un poquito de tanto pase mira voy a enfrentarme antes al al colega este kind ayú qué voy a enfrentar o no y me toca la cabra ahora ahí está la holly chavales ahí está la holly ¿y Hash? no sé ¿habéis visto a Hash vosotros? porque yo no yo no Guati, Dian, ¿qué tal, tío? ¿sabéis que no quiero romper? bueno, venga no, no lo quiero romper lo siento por el regalo a no ser que sale el descuento aquí nada, pues el regalo al carajo ¿ves? vuelve la holly car, tío vuelve la holly car ¿cómo va todo? ahí vamos ahí vamos, tío ¿tú qué tal? ocho descuentos va a salir ¿vale? venga, va increíble increíble el manejo de cuchillo increíble el manejo el manejo de cuchillo pisita ¡ojo! otro mes más por aquí a seguir sumando dale caña Iván, muchísimas gracias por eso por eso tres mesas me ha hecho gracia el pie toma otro edemblesing ¿vale? sí te da si tocas el edemblesing ese propio edemblesing te da otro ítem ¿vale? nada por si acaso ¿sabes? ¿sabes? nada nada por si acaso ¿sabes? pasa no, hombre el kini esto no sirve mucho con el con el con el cuchillo tampoco ¿sabes? y cuchillo al mil grados dale like compartid el canal suscribirse y que estéis